Los acordes de mi lira usaré para cantar Si el corazón me lo inspira, porque te quiero alabar, mi Jesús Dame fe, dame paz, dame amor Y feliz cantaré, mi sostén eres tú Soy tan débil que no puedo Sostenerme sin tu amor Lejos de ti yo me muero Y valor junto a la cruz, mi Jesús Dame fe, dame paz, dame amor Y feliz cantaré, mi sostén eres tú